Hola a todos, soy Don PJC y esto es Fortnite Y estamos aquí en un modo de este de campo de pruebas o como se llame Que por cierto es la primera vez que me uno aquí y me han puesto con más gente Gente que está muy loca, pero bueno, en fin A ver, os tengo que dar este vídeo, como pondrá en el título del mismo Es simplemente para enseñaros un pequeño truco, un pequeño secretillo Que es la clave, bueno, secretillo, truco, un consejo realmente, ¿vale? Un consejo realmente ¿Cuál es el consejo? Bueno, el consejo es el siguiente Y es cómo cubrirse, porque hay mucha gente que no sabe cubrirse Por ejemplo, Lolito, ¿vale? No, sí, ahora en serio, estoy hablando en serio, ¿vale? Lolito, por ejemplo, le falta este pequeño consejo que lo sabe pero no lo hace ¿Vale? Y este consejo lo sabe todo el mundo Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque se les olvida Porque en el fragor de la batalla, construyendo, pues es complicado, ¿no? ¿Para cuándo utilizar este pequeño truco? Ahí está el Merc, que es el puto amo Bueno, este truco se utiliza cuando te están presionando demasiado y quieres huir Lo típico para curarte, ¿no? Que quieres hacer esto rápido, curarte, pim, pam, pum, ¿no? Bocadillo de atún, bien Pues, ¿qué pasa? Que no es óptimo, ¿no? Porque tú a lo mejor estás subiendo, ok, tienes aquí una construcción ¿Vale? Estás ahí a tope, subiendo, pim, pam, pim, pam, pim, pam Y ahora te colocas todo así y te tiran la construcción Lógico, ¿no? ¿Vale? Muy lógico, muy lógico Así que, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Muy sencillo Muy, muy sencillo Es cambiar, cambiar de material Y diréis, Pablo, ¿eres tonto? ¿Qué pasa? Eso ya lo sabemos A la hora de construir, pues en vez de construirte una torre así ¿Vale? Un refugio Pues, con Chile, cambias Y haces así Y ya está Y es mucho, 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 mucho mejor ¿Vale? O sea, fijaos Fijaos qué bien, ¿no? No he puesto suelo, pero porque el negro no ha querido ¿Vale? O sea, el negro ya sabe que manda siempre Así que, bueno, simplemente eso Ahí lo tenéis La construcción, como veis, se me da muy, pero que muy bien Me cago en todo, tío ¿Por qué no me deja construir? En fin, ese es el pequeño secreto Hay más, ¿vale? Hay más, por ejemplo, el editar cosas A ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Por ejemplo, tenemos este techito ¿No? El típico techito Que, por cierto, es muy útil Para llegar a zonas Donde uno no tiene que llegar Esto ya es extra ¿Vale? Los consejos era simplemente Que si vas a construir algo Y estás en madera Y te están presionando Me cago en panini Que no construyas de madera Te echas a un lado ¿Eh? Y empiezas a construir rápidamente Bien ¿Vale? Yo estoy construyendo fatal Pero yo, porque soy yo ¿Vale? Lolito lo haría bien O uno de vosotros seguramente también lo haría bien Así que, nada ¿Vale? Os lo ponéis todo A mí ya se me han acabado los materiales Y empieza con madera Pues lo mismo ¿Vale? Lo mismo Eh, hola Vale, lo mismo O sea, que no tienes hierro O lo que sea eso Pues no pasa nada Te pones a construir Uy, no, madera no Eh, que es mala Pues, es mala Porque te la destruyen muy rápido ¿Vale? O sea, así Y ya está, tío Y hecho ¿Vale? Hecho Fuelo Techo Y ya estaría ¿Vale, gente? Si quieres también Rampita por aquí dentro Así que ese sería El tip ¿Vale? El tip El protagonista De este vídeo Ahora Os voy a mostrar Algunas cosillas útiles Que se me acaban de ocurrir Ahora ¿Por qué? Pues, estoy revoltoso Gente, estoy revoltoso ¿Vale? ¿Qué sería? Pues, por ejemplo Vamos a cambiarnos De material Eh Y Sería, por ejemplo El tema De la construcción Ya sabes que esto Se puede editar Por ejemplo ¿Vale? El construir una cosita así Esto, por ejemplo A ver Te la juegan, ¿no? Porque ahora Todos los de estos Tienen la cosita esta Pero Es muy útil Para disparar Para disparar Todo lo mejor Tienes Yo que sé Por ejemplo Vamos a editarlo ¿Vale? Como lo Reiniciamos Con el botón de R3 ¿Vale? Típico Así que ya lo tendríamos De nuevo Imaginaos que os estáis cubriendo Pues nada Queréis poneros aquí Y seguir cubriendo Lo que sea ¿Vale? No pasa nada ¿Vale? Un momentito Ahí está Os queréis seguir cubriendo ¿No? Pues, en vez de cubriros Podéis directamente Editar Placa, placa Y ahora lo ponéis aquí El nota No se lo espera Y disparáis por aquí Porque el nota va a intentar Disparar a lo que viene siendo La madera Por así decirlo ¿Vale? No a vosotros mismos Así que os podéis meter Y eso mola bastante Y obviamente Podéis hacer esta edición O podéis simplemente Hacer lo que viene Yo que sé Cualquier otra ¿Vale? Por ejemplo Esta ventanita O lo que sea Pero esto no es lo importante Porque ya sabéis que Aparte de esta edición También podéis hacer Otra edición Más chuli Que es con El L1 Que es el techo El techo El techo Amigos Si lo colocáis Y lo editáis Y quitáis Por ejemplo Estas dos partes Pues quedaría Una cosa así Una rampa ¿Qué pasaría Amigos? Si vosotros Directamente Editáis ¿Vale? Pues por ejemplo Vamos a editar ¿Vale? Vamos a tirarnos Y fijaos Que vosotros Os estáis yendo O tenéis un tío Allí ¿Vale? En ese árbol Y os está disparando Pues mira Mira que fácil Es Yo lo he editado Perdón Que no lo estoy Haciendo bien Vamos a otra zona Que me estoy poniendo Nervioso Vale A ver A ver A ver Muy bien Por ejemplo Tenéis a un tío Lo tenéis Yo que sé Allí ¿Vale? Pues fíjate Que rápido Podéis cubriros A no ser que se quede Trancado en el suelo ¿Vale? Pero por lo general Os podéis cubrir Muchísimo más rápido Y diréis Pablo ¿Y así no te puedes cubrir? Sí Así también te puedes cubrir Si no se queda En el maldito suelo Pues sería mucho mejor ¿Vale? Por ejemplo En vez de poner Este Este lo cierras Y este lo colocas Y ya estaría ¿Vale? Más o menos ¿Veis? Y es súper sencillo Y te estás cubriendo Del otro lado Para el otro Obviamente para el otro Pues te da la vuelta Y ya estaría ¿Vale? Gente No vas a estar editando Esto todo el rato Simplemente ¿Vale? Así que bueno Simplemente Eso Yo creo que mola Bastante El truquillo Gente Y Y es bastante fácil Amigos Es muy muy fácil En fin Espero que os haya gustado Estos consejitos Del Tito Pablo Si Queréis más consejos De este estilo Y tal Y este porque se me acaba De ocurrir ahora Que yo Yo ando muy loco Gente Si queréis más consejitos Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Dar mucho apoyo A este vídeo Porque como yo no vea Que reventéis la caja De comentarios O sobre todo De likes Yo no subo más vídeos De este tipo Porque tampoco Que me interese mucho Yo simplemente Lo hago como siempre Para ayudar Así que nada Ahí está el truco ¿Eh? ¿Qué truco? Recordad En vez de cubriros Así Cuando se están Disparando a saco Os tenéis Que cubrir De esta otra Forma Cambiáis A hierro O al material Más fuerte Que tengáis Y simplemente Eso ¿Vale? ¿Vale? Simplemente eso Obviamente ahora El techo Pues ya no No te servía Para cerrarte así Pero bueno Son las cosas Que hay Ay señor En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Ok tú ganas Adiós